Hola Haruhistas, como cada semana responder a cuatro de sus preguntas que me dejaron aquí en la caja de comentarios, siendo el tema principal de este video que tanto aprecio se tienen en realidad Nagato Asahina y Koizumi, en el cual pondremos un especial análisis. Así que comencemos. La primer pregunta de esta semana es ¿Quién editó la película de la brigada SOS para el festival escolar? Y bueno, como es común en esta sección, entraremos en los terrenos de la especulación, ya que esta es una de esas preguntas que no tienen una respuesta oficial. Recordemos que Kion tenía la obligación de realizar la edición y los efectos especiales de las aventuras de Asahina Mikuru Episodio 00. Sin embargo, él se quedó dormido, y cuando despertó, milagrosamente, la película estaba terminada. Yo creo que tenemos dos opciones para resolver este misterio. La primera opción es Nagato Yuki. Sin duda, el alien tiene la habilidad de realizar una edición en tiempo récord, y sobre todo, sin que nadie lo note. Sin embargo, un punto en contra de esta teoría es que Nagato simplemente tiene la misión de observar, razón por la cual sus intervenciones son muy pocas, únicamente interviene cuando alguien se lo solicita, o si la vida de alguien está en riesgo. Otra opción que tenemos, y creo que es el verdadero responsable de esta edición, es Koizumi Tsuki, y más que Koizumi, su organización. Si hay una persona que se preocupa por Haruhi y que sabía lo importante que era para ella la edición de la película, es él. Sin duda, tiene los recursos a su alcance para que la edición se realizara. Lo único en contra de esta teoría es cómo lo hizo sin que nadie lo notara y en medio de la noche. Pero bueno, creo que es algo que una organización ultra secreta puede resolver. Pero ustedes, ¿quién piensan que hizo esta edición? Pasando a la segunda pregunta, que realmente estará mezclada con la tercera, tenemos ¿por qué es que no hay un doblaje oficial de la saga? Esta es una pregunta muy interesante, y creo que se debe a muchos factores. En primer lugar, la fecha de emisión del anime. A mediados de los 2000, el anime, que no era tan comercial, era una apuesta riesgosa para las distribuidoras. Era complicado que se invirtiera en realizar un doblaje y una distribución. Vaya, es algo que parece ninguna empresa tuvo el interés. Y sabemos que la distribución internacional no es una prioridad para las empresas japonesas. Por otro lado, las novelas no fueron tan exitosas en Latinoamérica, y no por una falta de interés. Sin embargo, se debió a que la editorial Ibea solo tiene presencia en Argentina y España, lo cual limitó mucho su venta en el resto de países de habla hispana. Pasaron muchos años para que una empresa decidiera distribuir la serie. Actualmente está disponible en Crunchyroll. Sin embargo, parece que esta empresa tampoco tiene mucho interés. La serie solo está disponible en inglés y japonés. Sin embargo, ni siquiera se han incluido los subtítulos en español. Esto pese a que la plataforma anuncia que sí los tiene. Vaya, parece haber un profundo desinterés por la serie, al menos para Latinoamérica. En Estados Unidos, la distribución fue mucho mejor, pero a nosotros nos afectó todos estos detalles. Es por eso que no teníamos un doblaje oficial. Pero para los españoles, hay muy buenas noticias. Y es que el próximo mes, Selecta Vision lanzará la serie original más la película, esto en castellano. Si quieren más detalles, probablemente en el momento en el que estén viendo este video, ya estará disponible otro donde hablaremos específicamente de este lanzamiento. Lamentablemente para Latinoamérica, aún no tenemos un doblaje oficial, aunque podría haber novedades, lo cual tocaremos en la siguiente pregunta. La tercera pregunta de esta semana es ¿Qué opino del doblaje de Underbox Studios? Bueno, harujistas, creo que es imposible ser fan de Haruji Suzumiya en Latinoamérica y no conocer el increíble trabajo realizado por Underbox Studios. ¿Qué opino de su trabajo? Pues que es increíble. Realmente parece un doblaje oficial, y es sorprendente que para los años en los que se hicieron, tengan una calidad tan grande. Ellos empezaron realizando el trabajo de la desaparición de Haruji Suzumiya, donde podemos apreciar un trabajo redondo. La canción doblada al español es increíble. La interpretación de Sonia Snedi parece totalmente profesional, y su trabajo como Haruji es redondo. Para la serie, Sonia no pudo regresar, pero Susana Guajardo tomó el papel, y logró dar vida a Haruji de forma muy buena, encajando perfectamente no solo con el personaje, sino también con el trabajo realizado previamente por Sonia. Por su parte, Brandon López es sin lugar a dudas un gran kion, su voz es mítica. Y bueno, podría seguir así, llenando de elogios a todos los integrantes del doblaje. Sin duda, alguien que merece una mención de honor es Germán Vázquez, quien realizó el duro trabajo de guionizar y editar el doblaje. Por cierto, y hablando de Underbox Studios, lamento decir que recientemente, Kadokawa presentó una reclamación en contra de ellos. Es por eso que el canal de Underbox, donde tenían alojados los capítulos del 2 al 7, han sido dados de baja. También su sitio web ha sido dado de baja, aunque desconozco los motivos de esa situación. Por cierto, esta reclamación también afectó a nuestra página web, ya que los capítulos en español se reproducían directamente en el canal de Underbox. Lamentamos mucho esta situación. Sin embargo, podrían venir buenas noticias, aunque probablemente no para nuestra página web, ya que tenemos información de que una empresa mexicana ha comprado los derechos de distribución de la serie. Es una empresa que se dedica a traer material de ánima a Latinoamérica y que está lanzando su propia plataforma en streaming, aunque ellos aún no hacen el anuncio de forma oficial, por lo que esperaremos a que lo hagan, aunque no es difícil averiguar qué empresa es. Esperamos que pronto anuncien algo y tengamos la oportunidad de disfrutar la serie. Por esa misma situación, se tomó la decisión de darle baja la sección de anime de la página web del canal. Lamentamos mucho esto, pero les recuerdo que el resto del contenido, es decir, las novelas y el manga, están disponibles en la página. Y finalmente, llegando al tema principal de este video, contestaré qué tanto aprecio se tienen en realidad Nagato Asahina y Koizumi. En el comentario donde pusieron esta pregunta, nos comentaban que ellos, más que amigos, parecen compañeros de trabajo. Y ciertamente, eso es lo que parece, en especial al inicio de la serie. Cada uno representa a una facción diferente, cada uno con sus propios intereses y misiones. Eso sí, todo girando en torno a Haruhi y Kion. Nagato Asahina y Koizumi se conocieron antes de la creación de la brigada SOS, y suelen tener reuniones a solas sobre asuntos de interés mutuo. Vamos, desde luego que actúan como compañeros de trabajo. Sin embargo, creo que con el paso del tiempo, y sobre todo, con la convivencia que tienen con Kion y Haruhi, se ha generado un cariño y una amistad real, sobre todo después de los eventos de la desaparición. Con el tiempo, cada uno fue demostrando esto. Koizumi Mitsuki ha declarado su lealtad absoluta a la brigada SOS, por encima incluso de su organización. Por su parte, Nagato también ha declarado que protegería a toda costa a cada uno de los integrantes de la brigada. Y por su parte, Asahina también se muestra siempre preocupada por sus amigos. Si bien se siente sumamente incómoda cuando está solas con Nagato, también ha estado siempre a su lado cuando se ha necesitado, como cuando cayó enferma en la sorpresa de Haruhi Suzumiya o en síndrome de la montaña nevada. Además, una vez convertida en su versión adulta, recuerda con mucho cariño los momentos que vivió junto a sus amigos. Desde luego, es una amistad extraña, sin embargo, me queda claro que genuinamente se tienen un gran cariño, y en cada aventura que viven, se vuelven más y más cercanos. Y bueno, Haruhistas, con eso terminamos el video de esta semana. Si les gustó, no olviden dejar su like, comentar y compartir. Suscríbanse si aún no lo están, ya que me ayudarían mucho. Mañana tendremos un video sobre algunos datos no tan conocidos de la saga en un video tipo Iceberg. Además, les recuerdo ver el video especial sobre el doblaje en castellano, así que estén atentos al canal. Nos vemos en la próxima, Haruhistas.